Oye Oh, 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 oh No me jodas Esa rima que me tiene Que te está matando, amigo Pare de sufrir Que yo me estoy buscando Y eso te mata por dentro Ay, amigo, sí Hace tiempo que no te veo Uh, ser feliz por lo que yo tengo Uh, y lo malo que está sucediendo Uh, es que la envidia tú le estás sintiendo Bim, papo Ven, demagogo, te voy a dar una luz Porque tengo rango y respeto y no tú Te acuerdas, los tiempos en mi hielo Coles, motora, big family, inco, cru Yo lo hice primero, seguimos en dinero Viajando por el mundo entero Cuando ninguno lo hacían Cuando no habían raperos, yo vine de cero Dime entonces, palomo, cuál es tu actitud Di que tú eres duro, eso nada más lo dices tú El respeto que yo tengo en esto no es por dame fama Es que yo a esto le meto Ninguno lo hace como el santiaguero Encima de las pistas en un reguero Me están ni que llamando pa' un disco Pero no son los tiempos de antes ¿Dónde está el dinero? Yo no entiendo cuál es la adema Si con nadie busco problemas Tú no me conoces y me deseas el mal Vete a revisar tu salud mental Que yo no tengo tiempo pa' los haters Yo me ocupo haciendo coro con los res Hace un rato hablé con Miguelo Me digo a los palomo hay que prenderlo Y yo le respondí pues vamos a hacerlo Critican el progreso pero quieren tenerlo Pa' los que salieron del callejón Ya tienen su techo y su maquinón No se llega sin sufrir traición No le pare, tenemos la bendición A pesar de tu dedo Sigo aquí Un abano tú no prendí Puedo el coño y prenda Ya tengo dos casas Dinero en el banco Oye lo que pasa es que Tú estás atrás Y pa' atrás tú me quieres jalar El premio me lo saqué Abajate y bachateame mamá Está pa' allá Tú estás atrás No le parás Si tú quieres vivir No te apetea con Cherocha Contigo me voy al pelo Dale dale Vamos a hacer lo que nosotros Te llevamos demasiada hora de vuelo La demás te está matando En tu cocina Yo estoy soltando todos los días Muérete y púdrete Escuchando esta maldita A pesar de la adema Que lo sigue explotando Yo me sigo gustando Ellos me siguen odiando Tú me entiendes Oh, 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 oh Va a irse al diablo Oh, 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 oh A pesar de la adema Que lo sigue explotando Yo me sigo buscando Ellos me siguen odiando Tú me entiendes Oh, 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 oh Va a irse al diablo Oh, 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 oh No me jodas Y yo le doy gracias a Dios Porque ese fue el que me cambió Cuando yo cogía la noche Tú no estabas ahí Cuando yo estaba atrás Yo nunca te vi Así que para mí Yo me voy a hacer de ahí Y deje de hablarte de mí Porque un tiempo atrás Yo nunca te vi haciendo coro Ahora tú eres pana mío Y ruede pa' allá Porque usted lo que es un demagogo Yo siempre ando con lo mío Eo, eo, diablo pero que tripeo No hay sopa, pete, fideo Ni yo mismo me lo creo Un rapero en bachateo Ya yo monté mi chanteo Ahora yo estoy en bachata Pues se jodió Romero Tenía un amigo y me falló Ya yo en nadie creo Yo nada más confío en Dios Yo no soy ateo Y creo que por el talento De este loco Hugo Todito me quieren ponerle a jugo Si compro bebida Y yo quiero en tu vaso Tú quieres tu vaso Pa' pégate un tubo Oye, es donde Cristo en la Biblia Que yo soy malderao Que la mafia es Sicilia Y si patinas de floto Con tu y tu familia Traje ese coro de pancho Hace rato caí en el gancho Yo lo mato tranquilo Sentado en mi rancho Ustedes son una balsa de cuero Y todito son ancho Cojan la cera Que yo soy de vera Tenilo y butini Corra nueva era Voy quemando por la carretera Con el Panamera En la tarde yo nunca me tranco Me respetan los cristos y los blancos Y con la música tengo ya 30 millones en el banco A pesar de la adema Que lo sigue explotando Yo me sigo buscando Ellos me siguen odiando Tú me entiendes Oh, 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 oh Marcia, el diablo Oh, 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 oh A pesar de la adema Que lo sigue explotando Yo me sigo buscando Ellos me siguen odiando Tú me entiendes Oh, 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 oh Marcia, el diablo Oh, 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 oh Cuál me moda A pesar de la adema molina Nosotros no estamos jugando Nosotros estamos facturando Esta bombilla en la que está alumbrando Callejones y vecindarios Todo el mundo quiere Urbano Empresarios y millonarios Todo el mundo quiere Urbano La fama para mí Que me importa Que tú no me soportas Que me importa Tú tienes la soga corta Te ven contra la corriente De norte Te la corta Respetando al que escuchó Y le gustó Le doy la pala Que invité y no montó En serio El que aquí no salió Yo le doy siete años Pa' que pegue otra canción El enemigo siempre está dudando El enemigo siempre está dudando De lo que tú puedes conseguir Y el demonio lo sigue punchando Ay Pero yo estoy con Dios ¿Quién contra mí? Yo soy tu mayimbe coño El que sabe la vaina chapeadora Quiero rap Que tú mayimbe carajo El que andaba de calzo Me conoce tú Yo soy El orgullo del barrio Pa' que entiendas Yo soy La estrella que más brilla A pesar de las demás Me encanta esa vaina Y en el vino Don Miguel ¡Me gusta! Gracias a la artista más grande De la República Dominicana Por creer y confiar En el talento urbano Anthony Santos ¡Se va a caer esta vaina! B&Y Music Daimon Morra Racing A Los Foskes Magazine El álbum Uno Estudios Edwin Guitar Mr. 305 Inc Noticias Instinto Crédito Bratante Drácot Fatou Literas Mo이라 Los Fosk Comulous antibiotic Citrix Crédito icular